Acá en Puerto López, pero además acá hemos defendido a la comunidad, a una comunidad, a unas empresas, a un pequeño comercio que encontró en Bioenergy la posibilidad de desarrollar su negocio, prestarle un servicio a través de Solux y de sus contratistas. Pues no les querían pagar, estaban llevando a la quiebra a Puerto López. Allá nos paramos y dijimos a Puerto López se le respeta. Acá tienen una credencial que los va a hacer respetar y los hicimos pagar hasta el último peso que era de la gente trabajadora que con esfuerzo han logrado montar un negocio, una miscelánea, un granero, un hotel. Gracias. 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 Gracias.